Hola Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal, espero que estén muy bien Estoy muy contento, me siento muy contento de estar aquí de vuelta con ustedes Ya sé, y pido disculpas, me ausenté un poquito La verdad es que no había tenido el ánimo suficiente, o sea, no me sentía con los ánimos correctos para hacer un vídeo Ya saben que a mí me gusta hacerlos cuando me siento bien y demás, ¿no? Y pues nada, simplemente no me había sentido del todo bien y por eso no había hecho vídeo Pero el día de hoy, amigos, tenemos un vídeo nuevo, un vídeo bien bonito porque el día de hoy, gente, les voy a enseñar los colores Los colores, 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 colores Pero les voy a enseñar los colores a decirlos en inglés, gente, los vamos a decir en inglés Vamos a comer una paleta, gente, como les dije, es esta Para los que son de México, creo que la conocerán, es la brochita de sandía De hecho tengo dos, tengo esta también Esta es la que te pinta la boca de azul y esta es la de sandía y que adentro incluso tiene chilito Esta, en lo personal, no, en lo personal a mí me gusta más esta Porque el sabor siento que es demasiado bueno Pero esta me gusta porque tiene chilito y pues yo soy una persona que come chilito todo el tiempo Entonces vamos a comer esta, gente, dale Vamos a abrirlo Ok Y aquí está, gente Vean Aquí está, gente Es esta Vean Pues nada, gente Como les dije, es esta la paleta Es muy buena, es muy rica Es de sandía Y adentro Pues tiene un chilito Si no me equivoco, no sé si siempre es el mismo Pero Que yo sepa, tiene un chilito Ok Y perdonen Esto Me puse una playera abajo Ustedes ya saben por qué No hace falta que les explique Pasa que hay mucho calor y entonces se empieza a sudar Y la playera, al menos esta Es como que la tela un poco sencilla Y se va a manchar O sea, se va a ver mi sudor Entonces Ya lo remedio un poquito Ok, gente Es la de hoy Como les dije Vamos a El día de hoy les voy a enseñar Los colores Se los voy a enseñar Pero En inglés Les voy a enseñar los colores en inglés Vamos a abrir los colores Vamos a escuchar Vamos a ver los colores Escuchen Tiene 12 colores 12 colores A mi antes me gustaba colorear bastante Divocar y colorear Era uno de mis pasatiempos favoritos Era porque ahorita ya lo que a mi es otro Aquí gente Pues vamos a abrirlos Así Está bonito la verdad Ok vean Pues vamos a empezar gente El día de hoy Como ya dije que les voy a enseñar los colores en inglés Así que Repitan después de mi Saquen sus cuadernos Porque el día de hoy les voy a dar una clase de inglés Les voy a dar la clase de inglés El día de hoy vamos a ver los colores Para quien no presta atención maten el castigo Porque luego voy a preguntar Y si no me dicen los colores bien No me los dicen en orden Y bien dichos, bien acentuados Van a estar reprobados Y van a tener castigo Así que si no quieren castigo gente Y no quieren que yo les mande el reporte Tienen que hacer caso Prestar atención y aprendérselo Dale Ok Ok El primero Ok 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 El primero Este Este gente Este Este es verde En español Y en inglés se dice Green Se dice Green This is the green color Ok Este es color verde Repitan conmigo Green 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 Ok Green Green Este Hay otro Ah si hay otro verde Este es verde fuerte Casi no me gusta tanto Me gusta más el otro Más clarito, pero igual está bonito Green, a ver cómo fue este Cómo se llama, o sea, cómo se dice en inglés Como Green, ok Muy bien Tienes 10 Ahora Vámonos por este Ok Este Este, este gente Cómo se llama este color O sea, cómo se dice este color en inglés Alguien lo sabe Lo está ahí atrás Alguien sabe este Cómo se dice en inglés Quien me lo diga Le voy a poner 10 puntos extra O sea, va a sacar 10 Ey, no me estés contradiciendo Tú, el de ahí atrás, sostenito Ok Este, gente, se dice Este es morado Y en inglés se dice Purple 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 Como pulpo Pero con la R Purple 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 ¿Cuál es esto? Casi no me sale Purple, purple Purple Acabo de descubrir Que es imposible decir purple Con una paleta en la boca Purple 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 Ok, este es morado Ok, ahora Ahora Vámonos con el siguiente color ¿Qué es este? Este, gente ¿Qué color es? Café Muy bien Muy bien Tú, Juanita Muy bien Pero a ver Dímelo en inglés Dímelo en inglés A ver Hasta el fondo Abby 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 Hace MR A ver Cómo se dice este Eh Cómo No te escuché A ver, repítelo Cómo Eso Ay, no me acuerdo A ver No, si se dice Ground No, no No Cómo Cómo Se decía Café No No Cómo Nó Cómo 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 Ok, ¿cómo se dice este? ¿Cómo? ¿Cómo se dice este? Muy bien, Abby, tienes 10 puntos Toma 10 Muy bien, Abby, tienes 10 Se dice Brown No, no, Brown, Brown, perdón Hey, cálmate, no te estés burlando Recuerda que yo soy el maestro y de mí no te puedes reír Se dice Brown Ok, gente Se dice Brown Muy bien, se dice Brown Ok Vamos con el siguiente Este como el de mi camisa ¿Cómo se dice? A ver, tú ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Yellow Muy bien, se dice Yellow El color amarillo en inglés Se dice Yellow 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 ¿Qué? Ok, una vez más Yellow Perdón, gente, ya empecé a sudar Pido disculpas Ok, se dice Yellow Yellow, 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 Yellow This is the yellow color This is the yellow color Color amarillo Color amarillo Muy bien Como yellow Como yellow Más o menos Pero le tienes que ganar así como el toquecito Yellow Ok, vamos por el siguiente Ah, este es otro Miren Es el mismo ¿Cómo se decía? Este gente A ver los de hasta el fondo ¿Cómo se decía? Vamos a ver si están prestando atención Este se dice ¿Cómo? Exactamente Purple 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 Muy bien Vamos con el siguiente Este Este no creo que no se lo sepan No, 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 no No es green A ver la de atrás No, no, tampoco es orange Este This Is the color black Ok, this is the color black Este es el color negro Y se dice black Black color 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 A mí me gusta vestir de color negro Igual No sé Como aquel color negro Distrae y oculta muchas cosas ¿Quién está de acuerdo conmigo? Ok, este es el black Black color Muy bien Acuérdense Black color Black color Vamos por el siguiente Este también es uno de mis favoritos Por eso Por eso ven que hasta mi silla Está el mismo color ¿Quién está de acuerdo conmigo? ¿Quién me diga este color en inglés? Lo exentamos Va a estar exentado No va a presentar examen Va a estar exentado Porque soy muy bueno Muy buen maestro A ver ¿Este cómo se dice? ¿Qué? ¿Cómo? Perfecto Muy bien A ver, ¿cuál era tu nombre? Se me olvidó ¿Cómo? Frida Ah, ok Frida A ver compañeros Tenle una pausa a Frida Porque se sabe los colores Se sabe este color en inglés A ver, ¿puedes descriselo a tus compañeros? Exactamente Se dice Red 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 Amigos, creo que este No, este no tiene chilito Me confundí No tiene chile Me acuerdo que tenía chile Pero este no Ok Este es el color red 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 R R I D Red Red A ver, repite R R R Perdón R E Y una D ¿Cómo se dice? Red R Y una D Se dice red Ok Este es el color red Muy bien Un aplauso por favor Para su compañero Ok Este es el otro Este es el que más me gusta Más que el primero A ver Para que me diga este color Tiene 100 puntos O sea No hace falta ni que venga a la escuela Ni a las clases Ya está exentado en mi materia ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Exactamente Se dice Green Green Este es mi favor Este también me gusta Es uno de mis favoritos Me gusta este color Green ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Una G Una R Una E Una E Y una N Green Muy bien Aplausos Ok Vamos por el siguiente Este ¿Cómo se dice? Este también me gusta Es muy llamativo ¿Cómo se dice? Blue ¿Alguna vez vieron las pistas de blue? Bueno pues así también se dice Blue 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 This is the blue color And I think this is my favorite color One of my favorite colors Yeah Blue 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 Este escribe una B Una L Una U Y una E Blue B L U E Blue Pistas de blue Pistas de blue Eso era lo que veía cuando estaba más pequeño Pero si se dice blue Nos quedan tres colores amigos Tres colores A ver Este Este la verdad No sé cómo se dice Ey no te rías tú Te dije Estás reprobado 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 por faltarme al respeto Por ser tu maestro Yo soy tu maestro Y a mí no me faltas al respeto Así que estás reprobado Por favor date la vuelta Salte de mi clase Salte ahora mismo No no me importa Tiene que venir tu mamá Te voy a mandar un reporte Y me lo tienes que traer mañana firmado Si no me lo traes firmado No vas a entrar a la siguiente clase Ok Y estás reprobado Y si no vienes Estás el doble de reprobado Ok Este No sé Se los dejo para que lo investiguen Esa va a ser la tarea Para la casa Investíguenme cómo se dice este color En inglés Porque yo tampoco lo sé Ok Ok Quedan dos Este Este es uno de mis colores favoritos también Me gusta mucho ¿Ustedes qué dicen gente? ¿A un hombre le puede gustar el color rosa? ¿O no le puede gustar el color rosa? ¿Qué les han enseñado? ¿O qué ustedes piensan al respecto de las personas que dicen? Ay no puedes Tú no puedes No te puede gustar el color rosa Yo la verdad es que tengo incluso esta ropa de color rosa Tengo playeras De color rosa A mí me gusta mucho Este me gusta mucho Ok gente Este en inglés se dice Pink Como de Pink Panther Esa era una caricatura que a mí me encantaba cuando era niño La de Pink Panther Pantera rosa Esta se dice Pink 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 P-I-N-K P-I-N y una K Si es pink Ok, pink Y por último Este Voy a admitir que actualmente Está en el segundo puesto De mis colores favoritos Primero está el rojo Luego está este Luego el azul Y luego el rosa Este, quien me lo diga Está reprobado Está exentado Todos El resto de los semestres Incluso Primero y segundo y tercer año Ya lo pasó Le voy a dar de una vez su papel De que ya concluyó la materia de inglés Y que ya usted es un nativo Puede hablarlo Sin problemas Como A ver tú O tú Ok, tú Este Se dice Orange Que es naranja Orange 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 color Orange color Orange color Orange color ¿Cómo se escribe? Una O Una R Una A Una N Una G Y una E Orange Así se escribe Pero dice Orange Orange Ok Una vez más Una O Una R Una N Una N Una G Y una E Orange Ok Pues nada Muy bien Algunos Muy bien Muy bien Muy bien Amigos Todos se exentaron Menos los tres que están allá atrás Ellos están reprobados Y por favor quiero ver mañana a su representante aquí Con la nota firmada Ok Si no, no vuelven a entrar Los demás no se preocupen Ya terminaron incluso el curso Mañana pasen por su papel Su certificación de que ya son nativos Hablantes del inglés Y pues nada Les va a ir muy bien En la vida Y pues bueno Bueno gente Vamos a dejar este video hasta aquí Espero que este video les haya gustado Fue algo distinto Algo diferente Mil disculpas Por haberme tardado un poquito Ya saben que a mi me gusta hacer los videos Con buena actitud Porque eso es lo que ustedes se merecen Gracias a todas las personas Que se suscriben Que dan like Y que comentan De verdad Les agradezco mucho 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 Les agradezco mucho Y pues nada Suscríbete Les voy a dejar mi Twitter En la parte de aquí abajo Para aquellas personas Que osen Twitter Pueden ir y seguirme Ahí los puedo responder Un poco más rápido Es un poco más directo La comunicación Y los que no Pues no se preocupen Igual comenten por aquí Yo siempre leo todos los comentarios Aunque a veces me tardo un poquito En responder Pero respondo siempre Y leo todos Todos los comentarios Me encanta leer esos comentarios Y bueno Pues nada amigos Nos vemos hasta la próxima Bye Suscríbete Bañate Y sé feliz Bye